Bueno gente, si el video anterior le pareció un poco raro, la gente que se la vio un poco con el anime, no conocen a Rei, el creador de Retagame, pero este es mil veces peor que el chabón del video anterior. Es un genio, pero ¿por qué te estoy diciendo esto sabiendo que es el autor de una de las obras más criticadas que es Kanojo Karishimazu? Al anime le fue bien, y parece que le da bien a su segunda temporada, mientras que el manga a pesar de las críticas sigue vendiendo bastante bien. Y los haters a pesar de que piden que ya lo cancelen, siempre están pendientes de cada capítulo, pero ¿por qué pasa eso? Es ahí donde entra el gran intelecto del autor para hacer que la gente siga viendo esa historia que si lo comparamos en números de ventas con otros mangas más populares, no parecerá mucho, pero realmente está generando muy buenas ganancias. Así que hablemos de esos factores del éxito de su obra. En primer lugar, las waifus. Podrías criticar su personalidad, que algunas de las waifus, o casi todas, no tienen desarrollo, pero eso no importa porque el autor les da un bonito diseño que llame la atención de los otakus con más falta de efecto femenino. Hay que reconocer que el diseño que llame la atención de los otakus con más falta de efecto femenino... ¡Ugh! ¿Qué? ¿Qué te voy a reír? Hay que reconocer que el diseño de cada una de las chicas del anime está muy bien hecho. Todas son muy distintas unas de otras y hace que el fandom busque cuál será su favorita. Y luego por tener personalidades tan diferentes hay para todos los gustos, además de que físicamente también son diferentes. A uno les podrá gustar más Ruka, a otro Chesuro, y así con las demás chicas de la obra, lo cual solo genera interés en seguir viéndolas, sino que como producto comercial funciona, y la gente los consume, ya saben, fanservice. En otro punto, el protagonista. Uno de los peores que consume, ya saben, fanservice. ¡Ay, demasiado esto ya cansa! En otro punto, el protagonista. Uno de los peores protagonistas del anime y manga, y odiado por muchos, sin embargo, es el que más se parece a un otaku promedio con falta de efecto femenino, y al final de cuentas es tan mal protagonista que funciona. Eso es porque ocasionalmente el autor le da momentos en los que te hace pensar que a lo mejor no es tan mal protagonista, y que puede mejorar, para después darte momentos patéticos de protagonista y trolearte. A eso vamos ahora con los momentos patéticos del manga, que son muchos, pero también es a propósito. Sabemos que el inicio del anime fue bastante bueno para iniciar, y el autor ha desarrollado buenos arcos como el de la película, o sea, realmente el autor si quiere puede hacer un buen argumento. Sin embargo, no lo hace, porque eso podría hacer que acabara pronto su obra, y prefiere exprimirla alargando más la fea relación de Katsuya y Chizuru, con relleno muy innecesario y aburrido, y es ahí cuando la gente pierde el interés. ¿Y qué es lo que pasa cuando el manga se pone aburrido? El autor le da momentos patéticos o absurdos que causen polémica, pero esa polémica vende, y hace que más gente esté pendiente de qué pasará. El autor ya ni le importa que se burlen de su obra. Esa miniatura la conozco. Mientras ésta siga vendiendo y generando ganancias. Recuerden, no existe nada de la curiosidad. Siempre ayuda a generar vistas y ganancias a final de cuentas. Si eso no es suficiente, hay veces donde parece que el autor... Está librando plata, y es chizofrénico. Pero no es así, ya que el autor las mete justo en los mejores momentos para generar interés en la historia. Tal cual es el caso de esta Mami-chan, que no apareció durante mucho tiempo, para después aparecer y ser el factor de la tensión, y que llamara la tensión en la obra. Y vuelve a hacer lo mismo con Jaimori, y no tarda en que el manga de pronto tenga menos audiencia para que meta a Sumi de nuevo en la historia. El autor no es tonto, sabe en qué momentos... Sí, ya la ha metido ya en el manga. ...meter a otros personajes en su historia para generar interés. Ah, y tuvo manga aparte la Sumisa esa, eh. Que no duda mucho, pero lo único que me acuerdo es que... ...esta salió con un pibe de 10 años, y esta tiene 21. No entiendo nada. No quiero saber nada. La historia puede ser una basura argumental y absurda, pero es tan polémica y ridícula que funciona, porque ahí hay mucha gente entre los lectores y haters... ...que lo siguen consumiendo hasta hace que sus fans paguen su propia publicidad. A ese nivel está. Reiji sabe cómo tener atrapado a los Taku Prom... Yo no sé si es por percibir mal a la gente o algo así, pero si tenés todo de waifu de anime en tu pieza, o... ...que sé yo, veo de totalmente un virgen. O la ley no la ha mojado nunca, así que no sé. ...medio por falta de afecto femenino, porque él es el Taku Promedio. Solo falta ver sus tweets, donde hasta parece esquizofrénico, hablando de Chizuru y subiendo imágenes como si él interactuara con ella. Ahí no sé si está loco, o igual lo hace por polémica y seguir generando... Ah, se compró una muñeca de tamaño real de la Chorizo. Ah, no sé. Creo que sea todo joda, ¿no? Pero no sea verdad. ...público. Pero en conclusión, es un genio que sabe cómo mantener a un público pendiente de su historia. Donde están los que esperan a que se ponga bueno, los que esperan material para más memes de internet, los haters y más tipos de públicos que lo consumen. Hay que enojo para bastante tiempo, así que dime todos los comentarios qué piensas de lo que hace el autor con su historia. Yo los estaré leyendo, y me despido sin atención. Y lo que se les sale de los huevos. No decís que la vida no es un anime. No sean como Regi. Bye. Antes de decirles que la vida no es un anime. No sean como Regi. Bye. Buen consejo. Muy bueno. Acá encontré otro, y después ya termino la acción. Y bueno, vamos a ver este y a ver qué pasa. Hace ya exactamente un año que la serie de Kano Yokarishimazu llegó a su punto más bajo. Con Katsuya teniendo el sueño NTR de Shizuro engañándolo con alguien más. Mientras este tenía un levantamiento en la parte baja. Cuando lo vi por primera vez no podría creer que carajo era eso. Fue lo más bizarro que había visto en la semana. Yo hice una mini reacción, pero lo tuve que borrar porque me iban a meter restricción, así que... ...la decadencia de esta. Siendo una de las historias que más llamó la atención en la gente. Hoy, un año después de estos momentos tan vergonzosos, el autor ya anunció que está preparando el final de la obra. Así que veamos qué pasó con Kano Yokarishimazu. La historia realmente mejoró o se fue aún más a la basura. Pues curiosamente, ninguna de las dos. Si no me recuerdo la última vez que recapitulamos en el canal, fue la entre comillas declaración de Shizuro. Donde esta no tenía claro sus sentimientos, pidiéndole a Katsuya que esta vez sigan con sus vidas normales. Pero ella afrontará sus sentimientos. En resumen, ella dejará de tratarlo como un random o un cliente para tenerlo en consideración como una futura... Después de cuánto vi capir. La pareja. Sí, es neta, hicieron eso. Katsuya al igual contestó diciéndole que estaría esperándolo. No importa cuántos años pasen, con cuántos otros... ¿Cuánto? ¿Qué te viejo? ¿Qué te viejo o esqueleto ya? No, espera. ...que otro salga o si tiene un chamaco en camino. Él estará ahí por ella. Desde ese punto, la historia del manga tuvo uno o dos momentos más, digamos, románticos o decentes. Qué romántico, no hay nada. ...de la conversación como amigos de parte de Line. Y el otro donde él, la vecina y Shizuru salen a comer juntos. Teniendo unos comentarios un tanto vergonzosos, pero que terminaron siendo algo decentes para lo que es la relación. Viendo a Shizuru... No, tiene... Si es... La F siempre tiene que ver momentos cringes. ...y dar un paso adelante con Katsuya al estar inconsciente. Ey, si fuera al revés, aquí estaría mal, ¿eh? ¿Hasta ahí todo bien, cierto? Pues sí, pero Reiji es Reiji. Y la serie sigue teniendo un montón de momentos vergonzosos, ya que Katsuya no deja de pensar con la cabeza de abajo. Y más que quererla, pareciera que nada más quiere hacerle un sinrespeto. Aquí para entender mejor les voy a explicar qué pasó después de terminar todos los arcos raros de la piscina. Y los malos entendidos. Por lo que para resumirles, Shizuru regresó a la casa de sus abuelos que le heredaron. ¡Qué chido! Mínimo le dejaron los terrenos. Y como Katsuya no tenía dónde quedarse, terminó aceptando que vivieran juntos. Hago paréntesis, los dos se mudaron juntos porque sus apartamentos tuvieron un accidente o un temblor donde se agrietaron y no podían vivir ahí. Leyes japonesas. El problema de estar viviendo juntos es que su relación llegó a un punto muerto. Y se siente como si hubiera más distancia que antes. Shizuru siempre parece enojada. Y de un momento a otro ahora se ha convertido en una tsundere. Pensé que ese rol se lo darían a alguien más. O sea, como que no queriendo lo trata indiferente, pero al mismo tiempo le da indirectas cariñosas. Aunque el Katsuya no deja de tomarlo con su lado pajín. Que el morro se mete a bañar con el agua que usó Shizuru y se está imaginando que se están bañando juntos. Y WTF, Reggie, vuélvete a relajar, por favor. Si les doy sinceros, la historia... No, ¿por qué me hiciste acordar esa mierda? Boludo, no, eso fue asco. Igual ha bajado mucho su intensidad. A comparación de... Ay, Dios, policía. A comparación de los arcos anteriores. Están en un momento de paz o tranquilidad donde prácticamente no está pasando nada. Solo están teniendo una vida cotidiana. Lo cual no tiene mucho chiste o sentido en este punto de la historia. Digo, al principio sí, a la mitad a lo mejor también. Bien, pero les recuerdo, esto es parte de los arcos finales. Aunque tampoco se ve el progreso de una relación a pesar de vivir juntos. Diría que los capítulos se han vuelto aburridos y sin chiste. La serie es incluso pesada por momentos. Literalmente el manga está casi muerto. Muy pretenciosa. Pero aún hay un rayo de esperanza en la obra. Y como siempre en estos arcos finales... Un rayo de esperanza en el túnel. En el túnel allá... Anda caminando allá en el túnel y ves a un rayo de sol. Eso ven un tren encima. Es todo que del manos de Mami-chan. Así es, el mejor personaje de todo Kano Yokarishimasu. Esto por milésima vez. Admítanlo, sin Mami-chan este manga no hubiera sobrevivido. Quien parece ahora sí se ha resignado. Decidiéndolo meterse más en la relación de Kazuya y Shizuru. En los últimos dos capítulos esta pide hablar con Kazuya. Pero esto de una manera tranquila como amigos y personas civilizadas. Solo para pedirle que le confirme si los dos verdaderamente no son novios. Aunque esto lo hace con una actitud un tanto depresiva. Donde no trata de explicarle nada y solo trata de asegurarse de que no le quitaron en verdad al pajazo y ya. En el último capítulo se nos da a entender que por fin después de un montón de tiempo. Y de que lo viera un montón de veces más como un perdedor. Esta aceptará que lo extraña y quiere estar junto a él. Aunque está en una posición similar a la de Shizuru. Así es, Mami-chan va a pasar de ser una enemiga a una rival de la chorizo. Y eso es lo que veremos probablemente en el arco final de Kano Yokarishimasu. Ya que hace un par de meses este mismo autor ya ha confirmado que está trabajando en el final de la obra. Lo que sería que a lo mejor en un par de semanas, o en seis meses más o menos, iniciara su arco final. Por fin se va a acabar. Si les soy sincero, al igual que ustedes, esperaba que la serie hiciera algo más. No sé, optar por seguir rompiendo los límites de lo vergonzoso. Más ahora que viven juntos. Seguir con más fantasías tontas, pero quieran o no fueran inesperadas. Ser inesperado es lo único que le quedaba a Kano Yokarishimasu. Romper el límite. Morbo que te mantenga atento de lo que será lo siguiente. Los personajes secundarios parecen que se fueran de vacaciones. Y solamente los mencionan o muestran de vez en cuando para rellenar. Aunque ninguno tiene un rol en la serie. Si acaso, la vecinita que regresó para ser literalmente una fan de la relación. Que los empuja a volverse novios. Aunque parece que de un momento a otro, esto regresó a ser un rompco normal. Tiene momentos pajeros, pero son mucho menos que antes. Y casi todo está en las conversaciones. Lo cual hasta cierto punto se aprecia. Intentan ser románticos o volverse amigos. Entró en esa línea de no poder decir que es muy malo o aberrante. Pero tampoco es bueno como para seguir leyéndolo. La verdad es que ya ni siquiera sé a quién demonios está dirigido esto. La serie no es ni la sombra de lo que fue el año pasado. Como si no supieran cómo solucionar la relación que tienen casualidad. Reggie bajó un toque capaz le han dicho. Reggie bajó un poco tu obsesión con la chorizo. Ya no lo despeló usted más. Capaz se vende en la reunión de oficidistas o de mangaka que se yo. Reggie bajó un poco el toque. Te estás pasando. Suye Shizuru. Y ahora mismo volvieron a Mami-chan otra de las chicas enamoradas del prota. Eso claro ya era de esperarse. Por él lo estándar no me va a volar. Aunque el problema del protagonista es que no ha logrado reivindirse jamás. O verse como alguien que siquiera valga la pena para ellas. Sigue siendo el mismo perdedor sin futuro que no sabemos qué chingado va a ser sin ellas. A pesar de que tiene ya prácticamente un harem. O sea esto simplemente es el sueño mojado de un otaku. Pero ahora ni siquiera intentan disimularlo con exageraciones o echi para salvarlo. Como último comentario creo que la serie se ha condenado a sí misma. Hizo lo que se conoce como un salto de tiburón para tal vez llamar la atención. Donde todos iniciamos a hablar de ella porque estaba haciendo cosas súper extrañas. Y siguió alargando eso para bastantes capítulos. Casi 60. Y era eso. Era Cliff Bay. Era Cliff Bay obviamente. Era muy obvio. Para llamar la atención y para seguir vendiendo esa manga, esa revista. Pero ahora que ese impulso raro terminó, la serie simplemente está condenada. Ojalá la terminen pronto en 2023 o máximo 2024. Reiji ya tiene un final para la obra. Y por lo que se sabe, Kanoyo igual ha estado teniendo unas publicaciones menos constantes. Sí, hace un par de meses que Kanoyo Karishimas no se está publicando semanalmente. Sino que de vez en cuando es cada dos o tres semanas. No sé si es por eso mismo de estar trabajando en el arco final. O él mismo se ha cansado de la serie. Lo cual no sería extraño. Esto lo digo porque ha iniciado a prestarle mucha más atención a su nuevo manga. Que curiosamente pasó de ser mensual a la hora de estar quincenal. Pero ese manga está empezando a revivir a pesar de que lo había abandonado. Si alguno tiene dudas, este trata sobre hermanas. Nota aquí especial el manga. Ya, ya me acordé de eso. Es un manga de un pibe que vive con muchas hermanastras, ¿no? Las hermanastras se enamoran. Los japoneses son raros. Ya saben, ya saben. Los japoneses son muy raros. Porque son hermanastras, no son de sangre. Ya puede estar juntado, ¿no? Boludo, ¿quién se cree eso? Manga nuevo está teniendo buen recibimiento. Es incesto, obviamente. Los japoneses todos enfermos. Este manga ya tiene un video en el canal, por si alguien lo quiere ver. Aunque solo trata de los primeros capítulos. Habría que sacarle uno nuevo en un par de meses más para ver cuánto ha avanzado la historia. A lo mejor las mejores ideas se las está metiendo a esa. Y está descuidando Kano y Okarishimasu. Lo cual no es muy loco de pensar. Después de que la historia esté tan manchada y ya sea parte de su canon. Es incluso vergonzoso. Además de que muchos medios cubrieron la noticia de que él estaba muy obsesionado con el personaje femenino principal. Sí, estoy hablando de que Reiji está enamorado de la protagonista Shizuru. Esto se volvió noticia y lo empezaron a publicar varios medios. No solamente aquí en Latinoamérica, como los sitios ya comunes. Sino que también algunas páginas en japonés. Tal vez su esposa le llamó la atención. Ya que, pues sí, el Reiji está casado. Su editor o simplemente entró en sí. Avergonzar a las personas también hace ese tipo de cosas. Pero en algún momento de los últimos meses, Reiji parece haberse calmado bastante. Igual y no sabemos, se tiene un final todo rusheado de la obra. Algo que veremos solucionado en 10 capítulos. Esto lo menciono porque las ventas de Kano y Okarishimasu van a la baja. Ya que por lo que sea, a diferencia de antes, está en traba en el top 10 de mangas más vendidos. Ahora ni siquiera hay información si está en el top 50. Cuando termine la serie les cuento qué pasó. Pero por ahora, esta es mi opinión y resumen de lo que ha pasado con Kano y Okarishimasu. No olviden dejar su like, suscribirse, activar la campanita y si quieren más videos... Ok. Este video fue extraño. Bueno gente, creo que esa ha sido la video reacción de hoy. Creo que por lo menos te haya gustado. Si ya te han entretenido, dale un like, compartid videos, suscríbete a este canal para más video reacciones. Y el consejo de la vida, la vida no es un anime, la vida no es un dibujo, la vida no es una película, la vida no es fútbol. Bueno, en parte sí fútbol, pero no la vivan tanto. No la vivan, ¿eh? No vivan. Bueno, ok. No se fantasen de emoción. Bueno. Eso es todo por hoy. Soy yo, soy Ultimate. Nos vemos en la próxima. Bye, chau. Adiós. Bye, bye.